saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD en esta ocasión les voy a mostrar el décimo noveno diseño que he subido y que está basado en los modelos que presentan que se presentan en la competencia mundial que organiza TutorTobi este es el tercero que se usó para ubicar la tabla de clasificación del mes de julio del 2024 vámonos para FreeCAD y damos algunos comentarios respecto a este modelo bueno acá tenemos como siempre les muestro la versión que estoy usando y el número de la revisión de FreeCAD vamos a hablar un poco del modelo bueno aquí tenemos las vistas un par de vistas ortogonales las vistas pseudo tridimensionales aquí tenemos un detalle sin esto que aparece aquí está acá y bueno la masa la piden o la pidieron en gramos cero tolerancia y fíjense que aquí dan la respuesta la densidad aparece por acá y fíjense que el nivel de complejidad de esto lo ubicaron en 3 bueno aquí vamos a hacer lo siguiente yo voy a trabajar de esta manera o mejor no les voy a decir a grandes rasgos lo que hice pero no les voy a decir lo que hice mejor dicho pero si vamos a ver que esto tiene por acá un plano de simetría que se puede usar también podemos diferenciar aquí partes y puede ser este cilindro grande dos pequeños de paredes y esta parte de acá también con eso creo que está todo lo que lo que nos hace falta para hacer los croquis y obtener nuestro diseño vamos a ver el modelo 3d y lo vamos a comparar o lo vamos a presentar y ocultar con la vista superior y la vista frontal para comparar las líneas a capas bueno aquí tenemos entonces vamos a mostrar la vista frontal o vamos a mostrar el diseño desde la vista frontal y podemos ver acá ahí están las líneas fíjense la coincidencia que hay entre una y las otras vamos a agregarle un poco de transparencia al modelo y allí pudiéramos ubicar nuestro modelo que otra cosa bueno vamos a verlo ahora desde la vista superior y mostramos ocultamos mostramos ocultamos también podemos agregar también transparencia y allí vemos mostramos y ocultamos ok como ven hay una coincidencia en las líneas como tiene que ser y ahora vamos a ver esto desde la isometría acá ok podemos agregarle también transparencia lo único que aquí esto como que no contribuye mucho y bueno eso es eso es lo que lo que les tenía este vamos a ver la masa también la coincidencia de la masa entonces aquí vemos la densidad dos mil dos mil setecientos kilogramos por metros cúbicos y entonces acá vamos a ver aquí vamos a colocar esto así mejor y entonces vemos que con esta densidad una vez que calculamos el volumen o mejor dicho obtenemos el volumen a colocarlo así la masa se puede obtener multiplicando la densidad por el volumen y da justamente lo que queremos si esto sin decimales coincide completamente 398 gramos y bueno eso es ahora lo que voy a hacer es mostrar el modelo sin las imágenes y con esto terminó el vídeo y como siempre bueno si esto les ha gustado lo me invito a que le den like que compartan a que se suscriban al canal y si tienen algún comentario será bien recibido saludos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.